¡Suscríbete al canal! ¡Con rana de agua! Luis, Luis, yo te entiendo, vamos a ver. ¿Qué tiene de malo? Cuidado, vamos a hacer una cosa. En el programa, que sea imparcial, ¿vale? Pero después del programa, que se conozcan, porque a lo mejor sí que poseemos un novio para la farrupa. Bueno, pues entonces los bombones... Pero átalo ahora. Entonces los bombones que traía yo, eso... Para nosotros, ¿o qué? Te llevo mucho, ¿no? No, estos me los quedo yo. Bueno, vale. ¿Comenzamos entonces? Ay, pobre Asturco. Átalo bien, ¿eh? No, no lo haces. Oye, que... ¡Loto, ataú! Que viven en libertad. Vamos a atarlo aquí. Venga, hombre. ¡Empezamos la batalla de los pueblos! Vamos hacia la batalla, vamos para disfrutar. Un concurso de restaño, juego, risa y amistad. Asturianos, defendemos nuestro pueblo con honor. Levantamos la bandera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la penúltima batalla de los pueblos, penúltima, en la que buscamos semifinalistas, los últimos semifinalistas de esta segunda ronda. Y está muy reñida la puntuación, ¿eh? Ya sabéis que la semana pasada se desbancó. Tenemos nueva pole. Pero ellos podrían serlo, por eso vienen con esa animación que traen encima, de azul, los vecinos de Nava. Se han venido aquí con sidra incluida. Prometo. Concurso descansadores, por si no habíamos tenido suficiente con el del verano, pues ahora más. Y de amarillo. ¡Uy, qué calladitos de repente! ¿Los vecinos de dónde? ¡De infiesto! Astur con, Astur con incluido, ¿eh? Intentando acandelarse a la farruca antes, que lo hemos dejado para el final, a ver si hay cita o no. Al final del programa veremos si logra conquistar a la farruca. Pero después, ¿eh? Que de momento tiene que ser imparcial, si no, la que van a montar nuestros padrinos. ¡Vamos! ¡El papilón de los vecinos de Nava! ¡Quieto! 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 No te detrás con los tritones de amarillo. Cristian, el padrino de los vecinos de Infiestu. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡No, tú! ¡Es mejor, no, tú ahí! ¡Oye, los niños cantores de Viena, eh! ¡Vivienso, aviviento! ¡Vivienso, aviviento! ¡Gastai! 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 ¡Gastai energía! ¡Gastai energía! Mira, yo ya he avisado... ¡Quietos, quietos! Ya he avisado esta tarde que va a ser una noche divertida, pero muy peleona, ¿eh? ¡Buf! ¿Cómo vienen? No hay manera de que se pongan de acuerdo en un instante. Va a haber que llamarlos antidisturbios, perdón Luis. No, no, digo que están gritando porque no tienen nada que hacer esta noche. Al final van a acabar llorando los de infiesto. ¡No tienen nada que hacer! ¡Nada! ¡Ay, no es el mismo discurso! Cristian. Vamos a llorar, pero de alegría, porque vamos a meterse una tumiza. ¡Gastai! ¡Gastai! Vamos a dejaros a ellos llorar. Espérame, eh. Te voy. Insisto. Calma, calma. Vamos para allá. Pero yo quiero echar un vistazo a cómo va nuestra clasificación general, porque la semana pasada hubo cambios. Se multiplicaron esos batallinos y la cosa ha quedado de la siguiente manera. Y es que Villaviciosa entró con tal fuerza que arrasó hasta la primera posición con 9.400 batallinos. Riva de ese ya se queda, por tanto, en segundo lugar con 9.000. Y serían, por tanto, ellos dos nuestros clasificados, nuestros segundos semifinalistas. Tineo, lo siento mucho, se nos ha ido de la tabla. Una pena, una pena. Se queda en tercer lugar. Siga habiendo chosco. Siga habiendo chosco. Ya, me sé. Hombre, claro que sí. Hay que visitar Tineo, visto a los pueblos, a comer chosco y lo que nos den. No les veremos en la semifinal, pero se las paró. Mira quién está chillando. Sí, ahí está. Además, ahora se quedó allí antes un poco a medias. Ahora tiene ganas. Está pensativa. Está pensativa. Mira, mira. Mira, mira, está pensando ella. ¿Y por qué dice que no? Ya os pillaré yo, ya. Dice, por qué. Tien braos, tien huertes, tien pienso, tien chilos. Bueno, venga, chale, cos fuera, micro fuera. Ya está, que no venga Oscar, no me lo quito. ¿Qué tal, Oscar? Ya está. Muy bien. Solamente se lo puede quitar Oscar. Claro. ¿Por qué? No, bueno, bueno. No solo él. No, no, no. Yo, bueno, dije lo que dijo Luis, yo qué sé. No me va. Bueno, a ver. Os dejo un rato, ¿cómo vas? No, no, tal vez. Corramos un tutelabelo. No lo sé, es que no estoy entendiendo nada. Bueno, vamos a lo que... Cristian, te ves capaz hoy de superar mi, 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 mi récord. Uy, es que al final... Venga, por favor, ¿qué dices para hablar? Yo tengo una técnica para tener más tiempo luego para pensar lo que tengo que decir. ¿Qué ha pasado tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, un aplauso porque se acaba de dejar la rodilla subiendo a la farcada. Se llama a fijar. Bueno, Luisito, ya que es ahí. Tú deja a Lotto. ¿Eh? Tú no, tú con los tuyos. Luis. Con los de Nava. Venga. Vamos allá. Venga, ya. Tres, dos, uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡La parruca! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Uy, uy! Salió despedido 22, 22 segundos. Tira para allá, Cristian. Tengo una posibilidad. Sí, sí que las tienes. ¡Uy! Me encanta cómo subiste tú de farrupo. Hoy resbalé. Resbalé. Hoy no agarro bien el vaquero. ¿Cómo tienes la rodilla? Bien, bien. Bien, bien. Vale, perfecto. Vale, vamos a dejarlo. Cristian, mira. A ver si sube. No, él no sube un salto. No sube un salto. ¡Agárrate bien! ¡Tres, dos, uno! Bueno, vamos a ver aquí si la parruca lo tira antes o no. Dependerá de lo de Lotto. Pero la parruca se va a lo poco fácil, ¿eh? Claro, Cristian puso a Lotto ahí a la parruca. A las turgón, sí. Bueno, nada, esto me lo supero muy bien. ¿Y es que resbalé? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, nada, nada. Y eso que nunca se me dio muy bien, pero... Se ha pegado el gol. Mira en qué posición quedó. ¡Estás cómodo! Quedó un poco raro, ¿eh? Quedó un poco raro ahí en esa posición. Nada, nada. Ven para acá, anda. Ven para acá. Sí, sí. Un aplauso para ese padrino, Gafinas. Mira, tu pueblo, ¿eh? Que todo acciona porque por fin ha logrado superarte en la parruca. Ay, ya era hora, ¿eh? Sí, sí, ya era hora. Bueno. 25 segundinos. Tira. Rápido, ¿eh? ¿Y tú, tú? Llega el momento de conocer al mejor pueblo Asturias. El pueblo más batallador porque ahí fue la primera batalla de nuestro gran Pelayo contra los moros. Pasaron el piron y ya cogeron bien. ¿Qué más? Ah, el pueblo más inteligente porque ahí nació el piragüismo de la mano del gran Dionisio de la Huerta. El pueblo más folicero porque tenemos la mejor feria de abril del mundo mundial. Mejor que la de Sevilla. Y también, por último, el pueblo más uniu porque mirad ahí. Como se toque con todos vosotros el mejor pueblo de Asturias. Ahí lo tenéis. ¡Infiestu! ¡Infiestu! Ya nos encontramos en un pueblo que y el hogar de los asturcones y del famosísimo cantautor asturiano Melendi. Ya todo el mundo sabe que estamos hablando de Infiestu. En este pueblo tienen todo lo necesario para convertirse en el mejor pueblo de Asturias. Y si no, mirad ahí, mirad ahí. Infiestinos y Infiestinas, asomaos a la ventana, abren la puerta al portal y contarnos porque este pueblo es el mejor pueblo de toda Asturias. Venga, como siempre digo, no se estímidos. Una Infiestina que se asoma y que rápidamente se escapa. Asómate a la ventana y dinos porque este pueblo es tuyo y el mejor de Asturias, guapísima. Porque tiene de todo. Tiene sidra, tiene la Virgen de Guadonga, tiene médicos atolsores, tiene ambulatores. Tenemos aquí todos cerquines, muy guapos, muy guapos, muy guapos. Por la gente, por el ambiente, por el entorno que tenemos. Tenemos un santuario, tenemos orrios, tenemos un museo. A mí Infiesto me parece un sitio precioso, además se ve porque viene mucha gente aquí, se ve que les gusta. Infiesto y el mejor pueblo de Asturias, sobre todo por la gente. Los entornos son preciosos, venir a verlo. Porque tiene muy buena gente. ¿Y qué más? Porque es muy bonito y muy tranquilo. Ánimo, vecinos de Infiesto, vamos a ganar. Y punto. No, no, tengo que decir una cosa. ¿Sí? Y sin que sirva de precedente, tengo que dar la razón a Cristian. ¡Ay, madre! Pero solo una cosa. Esto sí que es histórico. ¡Ay, madre mía! Tienes razón en lo de Pelayo, en la batalla. Y es normal, ¿por qué? Porque antes de echar a los moros, pasaron por Nava, a por Buenasidra, que les dio la energía para echarlos fuera a Asturias. Eso por un lado. La pócima mágica. Y hablando de la pócima mágica, ¿recordáis esa canción que cantaba el gran Vicente Díaz, que tiene esta sidrina que sabe también? Y que canta. Y que canta, y que canta. Eso es, que la canta. ¿Sabes dónde la compuso? No. Pues en Nava, en Nava, compuso esa canción en el mejor pueblo de Asturias. Señoras y señores, con todos ustedes, Nava. Tenemos un museo dedicado a la bebida popular, vamos, más internacional. Tenemos una orografía que da unas fumaradas fantásticas para hacer la sidra. Y cómo no, tiene una gente que la hace inconfundible. Efectivamente, estamos en Nava. Sin duda, el mejor pueblo de Asturias. Y si no, mirad, mirad. Contadme por qué vuestro pueblo y el mejor de Asturias. Que ya había la sidra de toda la vida. Aquí bebés mucha sidra, ¿eh? Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y se fue también bueno, ¿no? Sí, sí, hombre. Hay unos cuantos lagares, ¿vale? Bueno, pues todo. ¿Todo? Todo. Lagares en infiesto no hay, ¿eh? En infiesto no creo, no sé. No creo, no, no, no. La buena gente que hay. ¿Cómo ya la gente? Hombre, a mí me vas a decir que soy secretario de la asociación de jubilados. No. De lo mejor, tío. ¿Lo más guapo del mundo? Pues del mundo ya. Claro. No solo de Asturias, del mundo. Del mundo, claro. Pues Navetos, a por infiesto, que ya son nuestros. A ver, no debería, pero les voy a adelantar a ustedes de estar en casa un poco, lo que se cuente en la batalla de esta noche, porque a dos hermanos, pero uno en cada equipo. Tenemos por aquí, calma, 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 que queda mucha noche. Tenemos escanciadores, tenemos tritones. Y yo vuelvo a fijar mi mirada, porque en casa estarán igual. Tenemos aquí hasta un Asturcón. Gustavo, vente conmigo, voy a pedirle a Lotu, al Asturcón, que se acerque, porque lo de Lotu también tiene tela el nombre, ¿no? Bueno, a finales de los 70, la especie estaba al borde de la extinción y había muy pocos ejemplares y ninguno de los sementales adultos reunía las características ideales para perpetuar la especie, pero había un potrín que sí las tenía y ese potrín era Lotu y a partir de aquella época, el 90 y pico por ciento de los Asturcones puros que hay descienden de Lotu. O sea, que este es el semental. Exactamente. Vale, que yo ya voy recortando. Oye, vamos a ver un momento. Yo no entiendo nada, digo yo, o sea, que este es el semental. Todos aquí, ah, sí, tenemos aquí el infiesto, el semental. Y Geli, y Geli de Nava diciendo, fuera, fuera. ¿No queréis el semental Asturcón o qué? No, en Nava no. En Nava no. Tranquila, tranquila, que se va a quedar el infiesto, a verlo tú, que te veamos bien en casa. ¿Algo que decirle a nuestros espectadores? Esa mano, esa mano. Pero vamos a ver un momento, no contestes todavía. Pero vamos a ver, que es un Asturcón inofensivo, digo yo, ¿no? Mete, mete la mano en boca, ya verás. Venga un poco de fin de semana. ¿Él o vosotros? No, no, él, él. Ya, ya, ya. Vaya noche. Me espera. Lotu, no me voy a acercar mucho la mano porque casi que luego hablamos, ¿vale? Vamos a llevarnos, ¿eh? ¿Puedes ir, si quieres, para allá para verlo bien? No nos falta de nada esta noche. Bueno, vamos con la batallona, ¿sí? ¿Hay ganas? ¡Sí! Pensaba yo que nos habíamos quedado sin fuelle. La batallona, ya sabéis, tres vecinos de cada quito en el interior de esas bolas gigantes que se van a enfrentar a emburreón limpio entre rondas y minuto por ver quién tumba a más oponentes. ¡La batallona! ¡Miedo, me da esta batallona! La semana pasada fue un caos absoluto. A ver qué nos pasa esta gesto nada. Cristian, ¿cómo están los ánimos ahí en mi fiesta? Bueno, aquí está muy caldeado, muy caldeado. Sin encima, fíjate una cosa. Mira, si lleve grande. Es que chaval, que en vez de llamarse Kevin, llámase Kevin. Se comió la N. ¿A que sí? Claro, y es que sobraba. Y tenía buen sabor, sabía avellanes de mi fiesta. Era una N de nava. Con sabor a avellanes. Y nos la comimos. Y ya dicen que nava nada, pues nada nada. Eso, ¿cómo oye el refrango? Nava nada, nada nada. Nava nada, nada nada. Bueno, encima, Inés. ¿Qué, qué? Que ville presidente de los tritones, ¿eh? Cuidado, los tritones. ¿Qué son los tritones? Los tritones, los reyes del río. Los reyes del río. No, luego vamos a hablar con ellos. Ni los palistas, ni nadie. Los tritones de infiesto. Los jefes del río. Los que inventaron espiragües en España. Toma ya, tenés. Los de infiesto. Ahí estamos. Estamos sobrados. Venga marchadero en este verano. Bueno, oye, Cristian, vamos con Luis que... Yo creo que era una réplica, Nava. ¿Qué era falta, qué era falta? ¿Qué era? Nava nada. ¿Sabéis nadar? Porque vais a nadar en vuestro propio sudor. ¡Qué fácil! Porque vais a sufrir. Porque tenemos a Cala, tenemos a Juan Luis y tenemos a Juan. Juan, parte de culpa de que Kevin sea así de grandullón. Yo por su culpa, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay repartidor de pienso. De pienso no va. Claro, y es lo que lo come el tou. ¿O no? Sí, sí, yo voy para allá. No os dejéis intimidar, ¿eh? Eso de Nava nada, no, no, ya se verá. Eso. ¿Qué tenemos que decir a eso? Nada, que eso ya es todo mentira. Eso. Ahí sí, Drag, ya veréis cómo nos ponemos. Venga, pues nada, a por ello, ¿eh? Venga. A por ello, tengo aquí a la Asturcom que va a caer hasta de la grada de lo que está animando. No digo más. Besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Ahí. Un besito choque. Vamos a dejarlo ahí. Todos en sus puestos. Un besito. Beso. 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 Tres, dos, adelante. Han empezado suave y Cristian. Están tanteándose. Mira, mira, que ha ido del pie suyo. No está haciendo bien que te ha metido. Sí, sí. Puede directamente. Allá, allá. Me viene. Eh, otro lado. Uy, qué despacito. Alguien más fuerte. Vienen sin tener. Mira, ha caído uno al suelo de infiesto. Cayó el que menos pensábamos. Hoy. El tritón. Ha caído el tritón. Por su propio peso ha caído. Bueno, puede ser, puede ser. Sí, señor. Pero bueno, siguen ahí. Está reñido. Está reñido, pero le doy sin puertas. Cuidado. Claro. Vaya táctica. Ha empatado. Fíjate lo que viene con la espalda. Eh. Ay, bien, muy bien. Está desfiesto. Ataca ante la espalda. Pero se les ve que les falta fuerza. Sí, falta fue ella ahí. Sí, van despacín. Eso. Van despacín. Venga. Junto, mira. Recta final. Ahí. Hay que ir a por ellos. Cinco segundos. Lucháis. Tres, dos, uno. A ver. Espera. Póntalo. No hay que ir. Pártate. No hay que lo mueva. Igual que un horrio con los pegoyos clavos en bajo. Pote pa' acá. Qué bien, sí. Así. Ahí. A ver. Fíjate tú que el que menos pensaba yo que se iba a caer al principio y eres tú. Hombre, porque atacaron todos en grupo contra mí. Claro. Que era el objetivo. Es que era el objetivo. Técnica. Mira, mira la petición. La lucha es tuya en el dos pa' uno, no tres pa' uno. Todos contra Kevin. Todos contra Kevin. No tenemos que tirar. Cristian, con lo bien que íbamos este mes. Déjalo. Sí, sí. Ahí va. Un día. Vamos a la batida. Bueno. Empate. Empate. De momento. Empate. Vamos allá con la segunda ronda, chicos. Preparados todos en el terreno de juego. Preparados. Uno a uno. Sí. Sí, sí. Venga, vamos allá. Sí, sí. Uno a uno. Tres. Dos. Adelante. Corre, Cristian, que te van a atropellar. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que vienen, que vienen, que vienen. Venga, pa' ya. Bueno. Empate, empate, empate. Vale, empate. Uno a uno. Uno de cada. Uno de cada al suelo. Fute, fute, fute. Vete a por él, vete a por él. Para la otra esquina. Vete a por él. Bueno, de momento el grandullón aguanta. Sí, sí, que me aguanta. Ahí siguen empatados. Bueno, tenemos a Cábal y a Juan. Miguel, Miguel por medio. Aguantando por Návada, azul. Infiesto de amarillo. Venga, fuera, pa' ya. Escapa, pa' ya. Sale pa' ya. Ay, madre. Que nos tira. Tira pa' ya. Ponte pa' ya. Ponte pa' ya. Ponte pa' ya. Bueno, bueno, de momento se están aguantando. Sí, igual. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Tiempo, tiempo. Cristian, deja pa' mí. ¿Quién está ahí? Mira. Dani, enfócame pa' mí. Mira, mira pa' acá. Mira al hombre de los recambios que está aquí tirado. ¡Ja, ja, ja! ¡Cansaste, niña! Claro, tiraron el primer rebote ya. ¿El primer rebote? Que no te esfuerzas pa' aguantaros. No, hombre, que pegóme con el otro fijo. Fue culpa de ellos, ¿eh? No, hombre, no. Fue culpa de ellos. Sí, sí, fíjate. Venga, arriba. Ahí la energía todavía. ¡Venga! Claro que sí. Mira, yo voy a hacer una cosa. Cristian, bueno, deja de hablar para escucharnos de los tuyos. Creo que necesitan más ánimo de sus equipos, ¿vale? Ahora les vamos a lanzar un mensaje. Algunos. Venga, venga. Exacto. Venga. Mira la repetición ahí. Es que la verdad que va a la cámara lenta. La súper lenta. Sí, señor. No, no. Tengo una cosa. Lo tenemos ralentizado, pero es que a tiempo real tampoco lo estoy viendo yo y que vayan las vaos, ¿eh? Ahí lo dejo. Ahí tiene razón, ¿eh? Es verdad, es verdad. Eso no es. A ver, por eso digo... Es verdad, pero ya nos gustaría verte a ti, Inés, ¿eh? Ya nos gustaría verte a ver qué faes. ¿Eh? Claro. Esto ya es difícil, ¿eh? Antes de que acabe la temporada, queremos verte en el toro. En la parruca, en el toro. Dentro en la bola. Digo el toro, en la bola. La charla, en la bola. En todo. En todo. En todo. Vestida de rana, explotando globos con los cubetes. Mira, os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Propongo la batalla, en vez de los pueblos, la batalla de los presentadores a tres bandas. ¡Correcto! ¡Correcto! Venga, Ramiro, ven para acá. Ven para acá. Dice, no se atreven, no se atreven. No se atreven. Ah, ellos. Ellos, ellos, ellos. Ah, bueno. Entonces, aplauso para Ramiro. Bien. Bueno. ¿Estáis bien? Importante esta tercera y última ronda porque tenemos empate. Así que, Geli, que te oigan bien los tuyos. Caraccio. ¡A por ellos, oe! ¿Ah, sí? ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe! ¡Me encanta! ¡Ya, ya, 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 ya! Dejad fuerzas, dejad fuerzas. ¡Qué madre mía que queda mucha noche! A ver cómo salimos de esta, ¿eh? Tercera y última ronda de la batallona. ¡Vamos! Preparados todos. Que vamos empates, ¿eh? Dos, dos, dos. Por eso hay que salir de esta. Nos la jugamos toda. ¡Tres, dos, uno! Bueno, pues uno al suelo y ha de infiesto. ¡Venga! Estamos en superioridad. Ahí está Nava. Ha salido inteligentemente. ¡Vamos, infiesto! ¡Vamos, infiesto! ¡A por ellos! Pero la verdad se ha dicho que cayó el de amarillo porque fue a por uno y cayó en el otro. ¡El efecto rebote! ¡Efecto rebote! ¡Hay que tirar a uno para empatar! ¡Venga! ¡Hay que tirar a uno para empatar! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Venga, que tenemos que empatar! ¡Que no decaiga! ¡Vamos, venga! ¡Pero darle fuerte! ¡Venga, que me fuerte! ¡Venga! ¡Vante que sean a milinos! ¡Que son enemigos! ¡Hay que ariesgar! ¡Hay que ariesgar! ¡Que perdemos! ¡Tres para dos! ¡Arrinconados están los de infiesto! ¡Vamos, Kevin! ¡No les dejan escapatorios de nada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ha patado! ¡Ha patado! ¡Hay que derribar! ¡Ojo! ¡Remonta! ¡Ha rebotado! ¡Ha rebotado! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué pasó! ¡Qué poco! ¡Qué reñido ha estado! ¡Madre mía! ¡Luis! ¿Quién fue el último en caer? ¡Luzo tú! ¡Mirai! ¿Qué pasó? ¿Lo teníamos ganado? ¿El grandón? ¿El grandón? ¡Estabais aguantando muy bien! ¡No puede hablar! ¡Ya ves! ¡Cajo! ¡Ay, Dios! Estábamos ahí a diez segundos primeros y mira, Juan Luis... No, no, primeros no, que estábamos empatados. No, no, íbamos por delante. ¡No, no, íbais ganando! ¡Ibamos por delante! Y caísteis dos ahí casi a la vez. Bueno, nada. No pasa nada. Muy bien. Bueno, aplauso, aplauso para Nava, que lo ha hecho muy bien. Bien jugado. Dani, ven acá. Fuerte para acá. Yo quiero... No, aquí, aquí, aquí. Aquí. Mira. Quiero que la gente vea lo que se sufre dentro de la bola. Porque la gente igual piensa... ¡Ah, eso es muy fácil! Cristian, estamos haciendo la repetición ahora. Ah, bueno, bueno, me hemos repetido. Mira, hasta el final ahí... No se sabía y al final cayó el de Nava y ganamos, ¿no? Estaban ahí empatados hasta el último momento. Hasta el último segundo. Que cayó, cayó al final. Sí, sí, fue todo... El de Nava. Fue muy tenso. Pero bueno, lo que decía, fijaros, ¿eh? Lo duro que es la bola, mirad, ya que hay que sudar. Hombre, es que... Mirad, ya que sudar. Más duro que pelear contra una suegra, ¿eh? Ah, que sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se llama suegra? Eh, bueno, ya no está llamándose María. Bueno, pues me sí. Sí, sí. Bueno, me ha parado muy bien, por lo menos ya. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Por cierto, es de la ciudad belga de suegras. Digo, brujas, perdón. ¡Cállate, traidor! Pero bueno, lo que decíamos... De suegra, de suegra, es bien. Vale, píjate. Cállate de tema. Lo que decíamos, fijaros, fijaros, qué sudar, porque lesboles son muy dures. Y en Infiesto tenemos lesboles más dures que hay. ¡Aplausos para Infiesto! ¡Por qué falla que perdiste! Ha sido una batalla muy igualada, si nos gusta. ¡Vamos, chau! Pero en el último momento, Infiesto, ganadores. Subimos, por tanto, batallinos. Mil batallinos que van para el equipo amarillo, para el equipo Infiesto. Y 500 para nada, que ya sabéis que aquí no estamos a nadie a cero. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Esta noche va a estar complicado eso de que se entiendan los dos bandos. ¡Rosy! ¡Hola! ¿Hay ganas todavía, hay fuerza? ¡Hombre, por supuesto! Que no se diga, ¿no? ¡Hombre! Nada de quedarse atrás, Olga. ¡No! ¡No! ¡A por ellos! Siempre me dice lo mismo, Heili, me encanta. ¡A por ellos! ¡Continúa la batalla! Manolo, ¿por qué hemos quedado en este lugar para hablar de las fiestas? Pues porque en este lugar se celebra la fiesta de la Virgen de la Cueva, con fiesta religiosa, naturalmente, en el santuario, y fiesta profana. Y antiguamente, esta era una de las mejores fiestas de Piloña, hasta el punto de que se dedicaban tres días a la misma. ¡Háblanos un poco de las distintas fiestas que hay en el fiesto! Bueno, pero el problema que hay allí es la memoria, hombre. Porque yo tengo 21 años y a mis años ya... Pero mira, a mí parece que en el fiesto tenemos la Feria de Abril, que es hoy yé terrible. Bueno, yo la mejor Feria de España, aparte de la de ese viernes. Bueno, ya me perdí. Pero después de la Feria de Abril tenemos San Juan. No, primero San Antonio. Después San Juan. Después la Virgen de la Cueva. Después el Mercado Tradicional de Mestres. Ya cuatro. Un barrio de Inciesto. Después el Festival de la Avellana. Bueno, eso ya es terrible. Bueno, pero entonces seguimos. Y después del Festival de la Avellana nos encontramos con las Ferias y Fiestas de Santa Teresa. Ya me perdí. Pasamos después a las jornadas micológicas de Piloña. Y bueno, pues ahora yo, sinceramente... Yo creo que ya está bien. Ya está bien. Bueno, bueno, sigue tú. 1.700 fotógrafos. Y 79 países. Espera, espera. Sigue él. Eso nos vemos luego. Sigue, sigue, sigue. Es que si me dejes solo yo pongo en el... A ver, que estoy aquí sentada porque les quiero presentar a Carmen y Miguel. Ellos son hermanos y residentes en... En Inciesto. En Inciesto. Nada. Vivís cada uno en un sitio. Sí. Ah, vale, ahora entiendo yo porque tenemos un hermano en cada grana. Pero al final competir entre la familia no lo veo. Cuesta, cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta. Pero bueno. Vamos a ganar. A él no le cuesta tanto, ¿eh? A ti no te cuesta mucho. No, no, hay que ganar siempre. Bueno, a ver, Miguel, tú estabas en la batallona en el interior de una de las bolas. De una de las bolas, sí. Vamos a ver, Carmen, entre tú y yo, que no nos está escuchando nadie. ¿Sufriste cuando lo veías así por el suelo? Bueno, un poco. ¿Para qué voy a ganar? Ah, si es que las mujeres estamos hechas de otra pasta. Miguel, tú... Todo igual, no me lo miras para acá. A ganar. Bueno, pues ánimo a los dos. A ver quién gana esta noche, por cierto. Yo prometo, prometo, ¿eh? Que soy imparcial, pero se me van los ojitos. Se me van los ojitos porque es que da gusto tener la grada así de animada, ¿eh? Bueno, la cosa más de animales también porque tenemos ranas en nuestra siguiente prueba. Ya sabéis, esta gincana que tiene que superar tres vecinos por cada equipo. Primero, tienen que construir esa torre de vasos de plástico. Después, el siguiente vecino lo que hará es aplastar los globos, explotarlos con el culete. Y el tercer vecino se sumergerá en esa piscina encontrando, tratando de hacerlo, la bola que contiene la llave que abre el cofre con los mil batallinos. Hay tres bolas, pero solamente una de las llaves es la que abre el cofre. Jugamos, cofre, cofre, que te pillo. ¡Copre, cofre, que te pillo! Estamos ya todos preparados para comenzar esta gincana. Y en sus puestos, los primeros vecinos, Paula, Cala, de vista perfectos. A ver cómo van esos nervios, esa mano. ¿Cómo los ojos? A ver, bueno, bueno, de pulso, de momento van bien. A ver, al comienzo, porque últimamente se está complicando. Suerte a todos, comenzamos. ¡Cofre, cofre, que te pillo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mira, ya lo hacía, está pasiéndolo ya, y lo va a ser ya hecha. Ahí está, ya la rana. ¿Cómo lo que sabe, Borja? Nada va rápido, ¿eh? Ahí. Sí. Sí. Bueno, mira, mira, ahí muy rápido, Cala, muy bien. Uno más. Paula, rápido, porque te adelantan. A ver, Esti, ¿cómo anda el posaderos, Borja? ¿Cómo está bien, venga? A veces pasa. ¡Que se resiste! ¡De nada! ¡Hay que comer más! ¡Una, una, una! ¡Como me queda un paso! El último de la hace tu topo. ¿Ves? ¡Ahí, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, a los ojos! ¡Hay que comer más que no reventame! ¡Porja! ¡Nada, qué sustra su puera, ya es! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Enhorabuena! 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 ¡Muy bien! ¡Hasta la que feliz baile para acá! Enhorabuena, oye, qué suerte, la primera llave Vamos a ver, que no nos ven en casa Ven para acá Madre mía, vosotros para acá también Oísteis, y eso que yo tiré a Blanes para que resbalaran Vamos a ver esa Mira la manzana, grande Vale, déjales matar el palo Yo que tenía unos hablanines por ahí a ver si resbalaran Están orgullosos Esta es la repetición Mira, a ver, Borja, ¿dónde estás? Ah, bueno, estoy... A la nuestra rana pesaba y el culo poco, ¿eh? Tercer globo, que no quería romper Mira, 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 mira Estaba trucao Se resistía, se trucao Tercer globo estaba trucao Había manzanas dentro Igual sigue Y al minero, en vez de meterse dentro Estaba ahí fuera Era una estrategia La estrategia Se llamaba a mi padre, que ya es minero Entonces ya era una estrategia Ah, venga ¿Para qué va a comenzar? Ah, no, bueno Pues ya que... Bueno, pues enhorabuena Ya que su padre Ya que su padre y el minero A ver si nos trae otro casco Vale, vale Porque rompió lo entero Todo aquí los pierdes A ver a que de lo que nos ha gustado Su celebración, ¿eh? A oscure Sí, señor Ahí está Había mucho que celebrar Eso es lo que quedó del casco Pero claro, es que se estaban jugando mucho Mil batallinos que suben al marcador De nada 500 al dentiesto Por lo tanto, nos quedamos de momento con un empate Uf, ese está rellido, ¿eh? Creo que nos vais a dar guerra esta noche ¿Es así? Sí, sí Por supuesto, pero vamos a ganar nosotros Hay que ser Fíjate Tengo el discurso Seguimos jugando Que continúe la batalla Que sí, que de la sidra se presume y mucho en Nava Pero también presumen de que ellos fueron premio príncipe de Asturias Al pueblo ejemplar en el año 1996 Aurora, aparte de verte a ti Si venimos a Nava, ¿qué es lo que hay que visitar sí o sí? Sí o sí, se puede visitar el Museo de la Sidra Ya que estamos en Nava, Villa Sidrera Hombre Y luego también algún llagar, ¿cómo no? También tenemos el tema de montaña, senderismo Podemos destacar, por ejemplo, la Ruta de las Fueces del Río Pendón Que está ideal para venir con los pequeños Muy guapa, por cierto Sí Y por supuesto, la misma Villa de Nava Todo un referente cultural y turístico El Festival de la Sidra Fiesta de interés turístico nacional La fiesta recomendada Festival de la Sidra Nava A tope Y además, si venís a Nava No os olvidéis de la Berrea del Venado en Peñamayor En el mes de octubre Que os podéis inscribir en www.lacomarcadelasidra.com Esta moza va al pato Va a quitarnos el puesto Cristian Tiembla ¡Ay, mamita! Lo primero, respeto al rival Y lo segundo Ánimo y a por ellos Vamos a ir a por ellos Con decisión Con la cabeza despejada Y con el cuerpo dispuesto Por lo tanto, yo espero lo mejor De los mozos y de los moces Que representen a este pueblo de Nava Ánimo, Nava Y vamos a ganar Lo siento por infiesto A ver esos tridentes al vuelo ¿Cuántos tritones hay por aquí? Hoy, esta noche Hoy, unos cuantos, eh Muchos, muchos ¿Cuántos sois en total? En total somos 120 porque nos limitan Pero podríamos llegar a 200 perfectamente No, no, y a 300 y 400 Y con cantera Todos queriendo ser sucesores, ¿no? Exactamente, exactamente Vamos alineándonos desde pequeñinos Para que vayan creciendo y aprendiendo Oye, los tritones Que no estáis solamente en el descenso de Piloña Que vosotros ya En el sella sois fundamentales Hombre, por supuesto Por algo inventamos la fiesta Les piragües los de Piloña Ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda eso ¿Y qué hace falta para ser un tritón? Principalmente ser piloñés Aunque, bueno Admitimos algunos de fuera Si dan la talla Si dan la talla Ser mayor de edad Para ser tritón oficialmente Y tener mucha gana folicia Si no te gusta la folicia No puede ser tritón Hombre, eso Ahí va bastante el policía Aquí yo ya creo que en vena En los asturianos Pero hay que demostrarlo, ¿eh? Ya veo que Lo de la cantera Va en serio Me encanta porque Yo estoy viendo muchas cosas desde aquí Y en casa a veces Oye, pues no llega todo Pero yo Trato de hacerlo Geli, vente para acá un momento Porque antes decía él Es que no solamente nos metemos en nuestras fiestas Que vamos a todas, ¿no? Y dice Geli Que se les ocurra venir al Festival de la Sidra Hombre, pues claro Que vayan para acá Que ya lo verás Y después, ¿cómo les van a llevar? ¡Olé! Y un culete de sidra Mira, esta mujer Y un culete de sidra Esta mujer es una valiente Porque además viene Y se lo dice aquí Kevin, levanta Hombre Levanta Que piensen que tenemos ¡Ah! 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 Abrazo, abrazo Venga Así me gusta A veces yo todo me digo Que se lia aquí Que no salimos de esta Que conste Que el Festival de la Sidra Si nos depiloña No oye tan grande ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué da eso? Me encanta Cómo va el programa de hoy ¡Eh! Aquí a la mínima Piden besos A flores Hoy aquí va a haber romance Yo no sé Si entre la parruca Y el asturcón O algo más Ahí lo dejo Muchas gracias Celo Vamos a seguir jugando Vamos a seguir Porque menuda noche llevamos Y hay que ver Cómo podemos acabar A ver La patatina Para el kilo Ya sabéis Nuestra prueba De conocimiento Asturiano En que cada respuesta Lo que significa Es una patata En el peso Del concursante Pierde el equipo Cuyo peso Llegué antes Al kilo ¿Qué? Todos en casa también ¿Eh? A jugar Patatina para el kilo Patatina para el kilo Aquí ya estamos todos preparados Vamos a conocer Quiénes son los seleccionados Por cada equipo Para enfrentarse En esta prueba Luis Yo tengo al hombre Que calienta Todos los hogares No solo de Nava Sino también De todo Piloña El hielor es Y reparte gasóleo A domicilio ¿No? Pero Está este platón Muy caliente Me parece a mí Pero yo tengo un lío ¿Cómo se llama la empresa? El lagar El lagar Pero ¿Tienes gasolina O tienes sidra? ¿Con qué calentamos La calentación? Disipio de gasol Pero echamos un poco Magaya Para que De más calorías ¿Sabes? Vale, vale Toma el balte Bueno, ¿qué? ¿Y es para hoy o qué? Si es que vale Vale para todo Vale para todo Eso vale para todo Media hora Oye, Cristian, tranquillito Media hora Para presentar Un repartidor de gasóleo Yo tengo que estar aquí Mes y medio Que tengo Al mostro de las galletas Que tengo cuétera Bueno, te ha explicado Inés, cuétera Ahí está Oye, subimos Yo quería pedirle una cosa ¿Por qué en los surtidos No hay más galletas de chocolate? La verdad que Vamos a meter algo Avellana también Ya que lo tenemos Bueno Oye, espera Ya, venga Estamos Rápidamente ¿A qué se dedica Un monstruo de las galletas? La verdad que no lo sé Que no lo cuente ¿A qué te digo? Yo me dedico Soy vendedor En una tienda electrónica Eso es Y sabe de todo De ordenadores De MP3, MP4, MP5 Y hasta MP6 Y MP6 Bueno Presentación deshecha Venga Mucha suerte A los dos Comenzamos jugando contigo Lores Porque ganasteis En Nava La anterior prueba Así que vamos allá ¿Cuántos cuervos Aparecen En el escudo De Pravia? A 4 B 6 C 8 Mira, entre el cuervo El sonido Y la imagen Con el Estulcón Lo tuvo en primer plano Todos a la vez no La B Por ejemplo 4 4 La A La A Estamos quedando aquí los amarillos 4 Silencio Sí Resolvemos La respuesta correcta es ¿Cuántos viejos? ¿Cuántos viejos? No La B 6 6 6 No vale Te he visto Te he visto Vaya, hombre Toma Cuánto pesa por curiosidad Bueno, por aquí Esta misma Esta para es penina Sin tocar Sin tocar Esta 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 Que no llego Venga Venga, hay que coger ¡Uuuh! 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 ¡Qué poco fina eso se hizo! Vaya, pegando por tanto Venga Parece que pesa 542 gramos Oiga, eh Ya no puedo pegar más Hay que hablar con producción Hacemos el medio kilo Hay que hablar con producción ¿Por qué? Una que más fallemos Ya está Ya sabéis Esto es la mano que tengáis Bueno Hay que fallar una Bueno Me encanta tu optimismo De no te preocupes Que no vamos a fallar Ninguna más Sí Y yo Silencio por favor A los vecinos Y yo me lo creo Ya lo verás Bueno Vamos a seguir jugando Cristian Vamos contigo Me la cuetará Cuetará Además del Carmen ¿Qué otra festividad destaca en Cangas del Narcea? A Santelmo B La Magdalena C Santa Acacia La Magdalena La Magdalena ¿Cuál? La Magdalena Qué bueno con leche La B La Magdalena Desayuno es todos los días Resolvemos Cristian Por favor Silencio De una manera Y la respuesta correcta Es La B La Magdalena El 22 de julio Bueno Celebrando Volvemos Anaba Lores ¿Con qué consejo Limita Candamo al sur? A Con Soto del Barco B Con Grado C Con Illas Nos estamos quedando aquí Mándanos callar Cristian Controla tus tritones A ver Silencio por favor Respetemos el turno De Nava La B La B La B Con Grado Y la respuesta Correcta Es La B Con Grado Muy bien A ver Oye Vamos a ver Os digo una cosa Yo os veo a todos Ya un poco Entraditos en años Parecéis niños de colegio Y yo de verdad Que un día La profesora o la madre Me estáis poniendo unos papeles Que madre mía Que noches me dais Madre Es que va a ser bien Volvemos Silencio por favor Volvemos contigo Infiesto Que destacado pintor Plasmó en sus lienzos La desembocadura del Nalong A Sorolla B Antonio López C Juan Gris Consultamos Si hay que resolver Es que Sorolla Tiene mala rima Tiempo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién es la Sorolla? La Están sembrados esta noche Hay que resolver La 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 Sorolla Y la respuesta correcta Es La La Cristian Cierra la boquita Seguimos Tócate los pies Que acertaron Vaya mala rima Vaya mala rima Venga Por suerte Me encanta Porque digo yo Cristian Esa boquita cerrada Ya el otro En fin Volvemos con vosotros No hay valores Madre Verás ¿Cuántos habitantes Tienes salas? A 5.516 B 5.900 O C 6.300 Venga El consejo De salas ¿Qué? ¿Cómo lo veis? 5.516 5.900 O 6.300 La C Joder Que no hubo ningún acento La C A lo grande La C 6.300 Y la respuesta correcta Es Es La A 5.516 Un poquito menos Adelante Y niña Esta o esta Es importante Esta es ahí Ahí Venga esta Esta Venga esta Yo creo que Estais a quedar ahí Al límite Si pasa Si pasa Si pasa ¿Tú que es? Pasa Que no Que no Que no Que no Pesa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Casi cuela Casi cuela 942 gramos Seguimos jugando Bueno ¿Esto qué significa Lores? Que me dan otra vida Y está ya Ahí estamos Casi casi Próximo fallo No creo que haya patatada ¿Hay patatina de 0.50? No creo No creo La cosecha Está buena Este año Va a desastre Infiesto Silencio Todos los vecinos Por favor Atentos ¿En qué consejo Se encuentra La localidad De Hortiguera? A En Valdés B En El Franco C En Coaña En Franco En Franco A ver Si hay consenso No Hortiguera ¡Cepo! Yo creo que hay en Franco Hortiguera Hay que resolver ya Se acaba El tiempo Llegó el Franco El Franco Cuéntala Hay que decir Yo le llamo Como me digan Coaña La C Coaña La C Coaña La C Resolvemos Si la respuesta Correcta Es Coaña La C A ver Vaya Coaña La pregunta Vaya Coaña Volvemos contigo Lores Nava Nava que se la juega A esta pregunta Hay que acertarla Hay que acertarla No vale fallo Bueno A ver A ver Tú disparas Yo disparo Yo disparo A la cabeza A ver A ver ¿Cuántos metros mide El segundo túnel del negrón? Venga A 4144 B B 3853 C 4541 ¿El segundo túnel del ave? Del negrón Joder ¿Qué? A ver El nuevo Será ¿Qué? No decís nada Calláis ahí Como afogados ¿Eh? No Nos aclaramos A ver ¿Qué te dice la cabeza? El corazón Si nos doy una maja ¿Qué me va a decir? Venga A B O C La B Venga La B Venga Soltamos La B Total 3853 metros Decís ¿Tú estás seguro Lores? No 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 sé Me daba esa impresión Resolvemos Silencio por favor Resolvemos Y la respuesta correcta es Ay Nada La 4144 Patata 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 No vale No vale ¿Cuántos cuervos? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos habitantes? Dame Dos números ¿Cuántos patates? Nosotros Bueno Con esa Con esa gana No, no Es que ¿Qué más da? Y la patatina Pesa 100 gramos 1300 358 metros Nos pasamos Vamos a ver Luis A ver El fiesto Celebrando Pero le voy a pedir a Dani Que se acerque un momento Al cámara Porque lo nunca ha visto Es Que el concursante Tenga que animar al padrino Eso ya no puede ser Venga, joder No puede ser No puede ser Es que Ya está Vamos a ver Si nos preguntan ¿Cuántos pies tienen 100 pies? Igual todavía Pero es Es que ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Yo qué sé ¿Cuántos tiene? Ah 900 Mira, vamos a ver Una cosa No tiene pies Tiene patas Ahí está Es que son muy listos Tiene buen padrino Pero digo una cosa ¿Tú qué estás sufriendo Por si te castigan o qué? No, hombre No, no, no No sufro Vale Uno tiene sombría Uno tiene sombría Y no quiero que Cristian Este por encima Bueno, aplauso Para nada A ver, Cristian Cristian ¿Para qué doy yo pie? ¿Para qué doy pie? ¿Qué hace? Que no aprendo ¿Qué hace 99 veces stack y una toque? Con 100 pies con una pata a palo Hostia, hostia Marcho Marcho Lo siento, marcho Me voy Me voy Marcho Marcho Y le quitamos un batallín al equipo de Cristian Porque eso no hay No, no, no Tranquilos, tranquilos Marcho para allá Subimos mil batallinos al marcar El marcador de infiesto que se pone con 2.500 500 para el de Nava Que le sigue muy de cerca con 2.000 batallinos Corremos un tupirobelo Porque, vamos, la wasa hoy la tienen no sé dónde Y seguimos con la batalla Si de algo vacilen los infiestinos Lleguen que siempre lleguen puntuales a sus citas ¿Por qué? Porque aquí en infiesto tenemos La casa del tiempo Pedro, háblanos del museo de la casa del tiempo Bueno, la casa del tiempo Es un museo donde coleccionamos Exponemos cantidad de piezas relacionadas con la relojería No solamente relojes, sino todo aquello que esté relacionado con la relojería Lo que intentamos es exponerlo en esta sala y que la gente pueda ver lo que es el tiempo en realidad Desde miniaturas de relojes de pulsera a relojes que llegan a pesar casi 300 kilos Libros, catálogos, herramientas Tradición simultánea Infiesto y el mejor pueblo de Asturias Porque hay un paraíso para los asturcones y para todo el que quiera venir a conocerlos ¿O no, Lotu? Ahí está Lotu es la mascota que ha diseñado el ilustrador de aquí de Piloña, Enrique Carballeira Y ha sido diseñada para dar promoción a lo que es todo el tema turístico que estamos desarrollando A través del plan estratégico de comercio y turismo Y la verdad que he tenido mucha aceptación con todo el mundo Y representa lo que es la imagen de Piloña en este momento, que son el asturcones Y vecinos, somos los mejores Así que no hay duda que vamos a ganar Adelante ya por los laureles Bueno, como siempre, Cristian, de Partón Pero digo yo que esto hay que pasarlo ¿Y hay que pasarlo con qué? Con una buena sidra que tenemos aquí a los de Nava Venido hasta acá, Juan Luis y Cala Porque ellos son escanciadores profesionales, ¿no? Bueno, eso se dice Eso se dice Eso se dice Vamos a verlo, vamos a verlo A ver si sois profesionales o no Un año más, un éxito Total, un éxito total, sí, sí Por completo Cada vez hay más gente de afuera Vamos, los de Infiesto están allí todo el día Y luego los de todos lados Fuera de Asturias A nivel de los San Fermín es del todo Oye, vaya estilo eso No lo supera aquí nadie Te vamos a ver a ti, Juan Luis Y yo voy a proponer un reto Porque aquí veo yo que se lanzan muchas Hay fiesto, Nava, tal Concurso nacional Uy, pero no me des la espalda a los asturianos Hombre, que te veamos bien escanciar En casa, oye, así, muy bien, muy bien Dale, dale Digo yo, a ver Concurso nacional de escanciadores Voy a proponer yo aquí Antes veíamos como un reto Puedes pasarla por ahí Un reto que hacía Geli Geli mira para otro lado Bla, ni se te ocurra venir para acá Si sabías que iba a venir a por ti, hombre No, 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 no Quita, bicho Olvídate que no Quita, bicho Que voy a ser yo siempre Venga ¿Quién se atreve a escanciar? ¿Quién compite por aquí? Quiero ver una competición Nava-Infiesto ¿No? No me lo puedo creer Que Nava Que Nava no vaya a competir con Infiesto ¿A que de Infiesto ya no se atreve? Ah, ya decía yo Un aplauso para Geli Ha costado, eh Vente, vente, Geli Claro, mujer Paso para acá Que te veamos rápidamente Que se nos va la noche Y todavía nos canseamos Geli Dale A ver, yo voy a... Pues claro que sí Con estilo Muy bien Muy bien Quieto, quieto ahí Venga, que yo lo paso por ahí Geli Dale tú Este para vosotros Geli Bueno Vente, vente, vente Vamos Bueno Lo vamos a dejar en empate, ¿no? Está mejor el de la mujer, eh Que te coste Mira Tú le das la victoria, Geli Yo creo que sí Geli Yo la he visto con estilo Sobre todo por lo que anima Exacto Sí que sí Por lo valiente que ha sido Aplauso Para Nava Y para allá nos vamos Porque oye Tanta sidra, tanta sidra Habrá que salir un poquito Con el manjar, ¿no? Ay Qué foliseros son Los navetos Y si no Calo nos lo va a decir Porque aquí hay buena gente Y buena fiesta, eh Bueno, aquí hay paisaje Y hay paisanaje Entonces Si me pedís Motivos para venir a Nava Yo digo A Nava A los 365 días del año Tenemos un paisaje estupendo Y tenemos un paisanaje Acogedor Simpático En mayo tenemos Es jornales gastronómicos De platos a la sidra Bueno, tenemos Fundamentalmente En junio La foguera de San Juan Que se celebra Con un baile típico Que hay aquí Que se llama La danza de Dominganes Que inventó un paisano de aquí Una danza típica Con una letra específica De Nava Tierra de artistas Que tiene Sí, bueno Haz mención al barrio de Dominganes Que hay un barrio de aquí Daba donde empezó la fiesta Luego en julio Tenemos el tradicional Festival de la sidra Y luego en agosto Tenemos la fiesta del patrón De la parroquia Aquí es San Martolomé Cánchame la mano Bueno, pues ya De aguantar aquí el pronter Perfecto, perfecto Aquí la chuletona Ya tenéis una idea De que de alguna manera Podéis venir a Nava Hombre, hombre ¿Qué queréis más? A ver No, no Es que sobren las palabras Hay que disfrutarlo No más Escalo Todo el mundo que viene aquí Queda más mirado ¿Y el mejor sitio para vivir? Sí, yo creo que sí Sí Yo creo que sí ¿Usted me lo cambiaría por infiesto? No Hombre, yo más guapo llenaba Está más abierto, ¿verdad? Y está todo casi rodeado de montes Claro Aquí, mejor que en infiesto Oye, lo dicho Es que últimamente Esto parece una fiesta de fran Por si no habíamos tenido Verano suficiente Hay que ver Vamos con nuestra siguiente prueba Ya sabéis Espabila Fabila Un vecino que se viste de oso Otro de Fabila Y gana el equipo del oso Si este consigue atrapar A Fabila O el de Fabila Si este consigue escapar Los dos Pues los harán Los dos papeles Y ya sabéis Dos rondas De un minuto cada una Guiándose por las indicaciones De los vecinos Que forman el cuadrilátero Espabila Fabila Adelante Veremos ya en el papel de oso Al vecino de Nava Y en el papel de Fabila Al vecino de infiesto Déjate muerto Está preguntándome Que estoy en el centro Casi, casi Casi Vamos a marear ya Con esas vueltas Venga, contamos Espera, espera Espera, que llego No, no, ya, ya Una ¿Dbucho esto te moviste? Veng seriously Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya, 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 ya Aire, aire 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 Aira your Aire Aire Aguanta aquí, aguanta aquí, aguanta aquí. ¡Es tuya! ¡Aquí! 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 ¡Corre, corre de frente! ¡Corre de frente! ¡No! ¡No mata! ¡Quieto! ¡Que no mata! ¡Sí, que lo mata de verdad! ¡Mato! ¿Qué tal las gafas? A ver, quítale las gafas finas. ¡Madre mía! ¡Catiza! ¡Menuda vida! ¡Estoy bien, estoy bien! ¿Haces hartas marciales? ¡No, no! ¡Porque le tenía una llave ahí! ¡Sí, sí! ¡La ha hecho una llave a corrala! ¡Catiza casi marchaba! ¡No, no! ¡Marchame no va a marchar! ¡No había escapatoria! ¡Mirad vuestra actuación! ¡Mirad vuestra actuación! ¡Ay! 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 ¡Estaba muy perdido! ¡Muy perdido! ¡No, no! Pero lo hiciste muy bien la historia Es que al final de tanto muerte ¡Fuiste tú a por el ocio! ¡De frente, sí! ¡De frente! ¡Sí, sí! ¡Uy, que viene a mí! ¡Mirad vuestra actuación! ¡Mirad vuestra actuación! ¡Mirad vuestra actuación! ¡No te faltan a nadar! ¡Y en el papel de ocho hay un viento! ¡Mirad vuestra actuación! ¡Mirad vuestra actuación! ¡Termeno reconocido! ¡Vamos con las vueltas, chicos! ¡Vuelta! ¡Vuerta! ¡Venga! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez! Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven aquí, 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 ven ¿Qué estoy, qué estoy? ¡Salvada, Fabila! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Déjame, Fabila! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fabila! ¡Déjamelo ahí, míralo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ay, el monuco! ¡Me encanta! ¡Ay, el monuco! ¡Venga, arriba! ¿Cómo quedó el monuco? A ver, que alguien le quite... ¡Ay! Trae, trae, trae. A ver, padrino, tú con el tuyo. ¡Déjadme! Por favor, que los tenéis aquí abandonados. Oye, que me da pena el monín, que estaba ahí, ¿eh? No me extraña, ¿eh? No me extraña. Bueno, ¿cómo fue lo tuyo? Voy a quitar los tapones, que no lo sabes. Sí, sí. No oías nada, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, es que te... ¿Cómo bañabas tu casa? Mira, hay un momento que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quietu! ¡Eh, eh, eh! El oso por las nubes. ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira ahí. ¡Uy, uy! No, no, pero ahí escapó, ¿eh? Ahí hubo contacto. No, pero ahí... Ay, ya no, ya, mira. ¿Miramos? Bueno, voy a tocar, ¿eh? Oye, ¿qué les pasa a los osos de hoy? Que es verdad que parece que venís con rollo arte marcial. Bueno, buenísimos. Es que, bueno, es que ya más rollo portero fútbol, ¿eh? Bueno, sí. Tiene una estirada ahí muy buena. Sí, sí, sí. La cena es un poco de todo, ¿sabes? ¿Cómo fue tu batrón? Todo en general, nada en particular. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, subimos batallinos, tenemos empate. Por lo tanto, mil batallinos para cada uno. Nada, suma. Y se coloca con 3.000. Ahí dices tú que se coloca con 3.500. Sigue adelante. Así que... Está lo que hay. Está muy caído. Está la cosa rellida, ¿eh? Hay que ganar. Qué fácil no sufrir también, hombre. No vamos a salir de falta. Está, bueno, estuvieron ahí a punto, a punto, pero no hubo manera. Espera, ¿estáis oyendo? ¿Estáis oyendo lo que viene? La farruca. Mira, está Alasturcón ahí. Mirad si me enseñas a Alasturcón. Que le están dando aire. Sigue, sigue, sigue. No te cortes. Le están dando aire. Porque eso irá a la farruca y se pone malo. Me pongo colorado cuando lo tiro. Mira, yo propongo que seguimos la batalla. Con la farruca, por supuesto, con nuestra prueba de la cierta a la risa. Y después, una vez haya sido ya imparcial, vemos si es romance o no. ¿Vale? Sí. Sí, no. Venga, seguimos la batalla de los pueblos. No hay tal cosa para quitar los pesares que el mosto de los diagas. Toma mosto fermentador. Pero habrá que comer algo, ¿no? Vamos, ya está preparado. Vamos a comer productos de aquí de Nava, básicamente. Vamos a tener un poquitín de picoteo y luego vamos a rematar con una carne buena. Vamos a empezar por un chorizo a la sidra. Son chorizos de aquí del Remedio. Chorizo de primera calidad. Vamos a cocinarlo con sidra de Nava. Vamos a seguir con queso de ovín. Tenemos tres tipos de queso. De vaca, de cabra y uno de mezcla. Y luego vamos a rematar con una piscina de solomillo de ternera. Vamos a ir picando lo que y el producto estrella de la zona, que y el cabrito. Pero hoy vamos a verlo de una forma un poco diferente. En vez de ir al cabrito guisado a la sidra tradicional, vamos a comer unos nuggets de cabrito. Y para poste rico y delicioso, las dulcineas de Nava. La dulcinea de Nava es la de manzana. Una galleta de almendra y avellana con relleno de dulce manzana, imitando una manzana de sidra. ¿Qué es lo que presumo es aquí en Nava? Hombre. Dicen que hay buenos kioscos. Sí, hombre. Aquí en frente de Reyes, el kiosco de Ramón, claro. Y él... Ramón, kioskeru, que dicen que ello es bueno. Tengo lo aquí atrás, pero no me quieres salir. No me quiero salir. Ven a Nava y tate tranquilo. Diz vos o el cronista oficial de Nava, Leocadio Redondo Espina. Vale, vale, vale. Es que está muy preocupado. Está muy preocupado porque está oliendo ya que se acerca la prueba con un farruca. Bueno, ahora os voy a contar lo que me está proponiendo, ¿vale? A ver si me ayudan en casa a decidir qué hacemos. Pero, bueno, ¿vamos a dar una vuelta por Piloña, por Infiesto o qué? ¿Sí? Bueno, el vídeo ya me lleva. Vamos con el vídeo. ¡Que no se entera! Los salones son protagonistas discutibles de la gastronomía de Infiesto. ¿O no, Germán? Sí, así es, sí. Porque además son la materia prima de algunos de los postres que vemos aquí, como estos pastes. Y bueno, aparte de los hablanes en Infiesto hay más. Tenemos quesos también, artesanos, de aquí de la zona. Y si pasamos para acá hay más pollo que viene. Y si pasamos para acá, claro. Tenemos también embutidos tradicional y de caza. Y por supuesto es sidra de Infiesto, que no podía faltar. Que se hace aquí, ¿de acuerdo? Y luego, otra cosa que tenemos también son las jornadas gastronómicas. Tanto de la caza como de les etes. Aquí en Infiesto hay las cinco especies cazables de Asturias. Es decir, hay rebeco, hay gamo, hay corzo, hay jabalí y hay venao. Y se hacen unas jornadas que suelen ser en febrero, por ahí. Y de les etes solemos hacer, hacemos en noviembre o diciembre. Ya veis que aquí en Infiesto, fame no pasamos. No pasamos fame, y sed menos. De vena de vísperas se celebraron en Infiesto como se hacía antiguamente. Y que el Museo de Dionisio de la Huerta quede en Infiesto. Manolo, que es que tenemos que ir a Nava, ¿eh? Nava queda... No solo sale Piloña, sale Infiesto... Perdona, tenéis que ir a Nava, Nava está ahí a la vuelta de la esquina. Catorce kilómetros. Pero déjame algo de cinta. ¿No empiezas a hablar, hablar, hablar? Bueno, es que a mí páguenme por kilómetros. Cómo les gusta hablar, ¿eh? Bueno, se lo voy a contar. Resulta que está un poco tímido y ya nos atreve a acercarse a la farruca y me está diciendo que hable yo con ella a ver si después se pueden ir juntos lo que viene siendo a cenar, a pastar. O sea, una primera cita, ¿no? ¿Quieres que le proponga? Bueno, pues ahora hablo yo con ella y a ver si hay romance o no, ¿vale? ¿Comisteis bastantes de las avellanas? Sí, sí. ¿Por no parar? ¿Más os vale? Porque las maestras... Y manzanas, acabamos con hoy. No, los de Nava sé yo también que vienen... Los avellanes están poches, ¿eh? Haley, no entres, no entres. No hay manera. Ellos se quedan ahí. La farruca, la seata, la risa. Ya sabéis, tres valientes de cada equipo que tratarán de sumar el mayor tiempo posible porque solo así conseguirán llevarse los próximos mil batallinos. La seata, la risa. Bueno, pues comenzamos con... Si es tú que ganasteis la prueba anterior, Cristian, rápidamente presentarnos a los valientes. Gran Miguel, gran... O sea, gran Ramiro, gran Miguel y gran Nacho. Un estudiante y dos palistas. Y oye, yo creo que la pala, cuando topa algo duro, mueves igual así, ¿no? Claro, claro, igual, igual. Igual, seguro. Vamos a acabar lo que empezó aquí en las Turcón. Claro, ¿cómo falla el palo cuando topa algo duro? Ahí está, peñón, peñón, peñón. ¡Madre mía! Pues ahora arrancamos. Venga. Vamos. Suerte a la parruca. Vamos a ponerlo. A la parruca. Que se va a parar contigo, ¿eh? Tira para allá. Un susto, aunque la parruca es imparcial, ¿eh? Porque Loto las percó. Con fuerza. Se quedó ahí a medias. Luego hablamos con ella. Venga tiempo. Comenzamos. Tres, dos, uno. Adelante. ¡Venga! 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 ¡Policiesto! ¡Policiesto! ¡Vaya! 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 Uy, ¿cómo se revira? Trece, trece segundos. ¿Quieres el siguiente? Miguel. Oye, ¿cuánto está la hora de palista? Pues no cobraste ni pa' pifes. Venga. Tira. Seguimos, venga. Miguel, arriba, estopizado, ¿no? Más de lo que parecía. Sí, sí, para los primeros partidos. ¡Apretá! ¡Bueno! Turno para Miguel. Tres, dos, uno. ¡Gracias! ¡41 segundos, Ramiro! Muy buena que recuperaste, venga. Bien, vamos subando. ¡Vamos, Ramiro! ¡Agárrate bien, hace un salto, lista! ¡3, 2, adelante! ¡Venga, Ramiro! ¡Ramiro, Ramiro, Ramiro! ¡50, Ramiro, derecha, derecha, derecha! ¡Vamos, Ramiro, derecha, derecha! ¡Vamos, Ramiro, derecha, derecha! ¡Vamos, Ramiro, derecha! ¡Vamos, Ramiro, derecha! Bueno, así, un minuto o segundo, y esto... ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá! Me encanta porque, mira, llegáis con una cara así de... ¡Poderío, de valentía, de...! ¡Yo me como la ferruca! Y al final, os merienda a todos. Y, Nisi, parezco más fácil de lo que hay, ¿eh? Una cosa, que enfoquen, por favor, los cantitines de Ramiro. ¿Vais conjuntados o qué? Verde, pues, forito... ¡Mira para acá! ¿Eh? ¡Vamos al juego! ¡Mira que vacas guapos! ¡Pero no funciona ahora, Ramiro! ¡Pinchó la vaca, pinchó! ¡Bueno, muy bien, venga! ¡Vamos a ver vuestra actuación! ¡Vamos a hacer la repetición! ¡Este es seguro! ¡Fue duro, eh! Sí, la verdad que... Un momento ahí que costó... Sí, sí, sí. ¡Bien, bien! Y fue buena calidad también, ¿eh? ¡Este quién es? ¡Es rápido! ¡Mira un cafetín! ¡Mira un cafetín! ¡Mira un cafetín! ¡Claro! ¡Hombre, caro! ¡Estaba colgado desde el principio! Oye, y Nacho... Nacho, ¿qué aguantaste ahí como un campeón? Mira que se revigaba y tuvo arriba. Sí, pero... Pero al final ya no se pudo más. No, no, no. Tanto como un campeón en 13 segundos. Ya es que me lié. Pensaba que había sido del en medio. Digo, ¡no! Este no aguantó como un campeón. El campeón fue el de... Yo diría que más el de... Lo admiro, ¿no? ¡Uy! Pero muy bien, para ni mal. ¡Claro, hombre! Si es que no me pillaste, era para ni malo. Bueno... Vamos. No habéis hecho una buena actuación. Vamos a dejarlo ahí, un minuto o un segundo. ¡Fuera! 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 Me encanta porque ellos, claro, vienen frescos y ven con esa cara que yo digo de... ¡Yo puedo! A ver, dejar paso a los profesionales, ¿eh? ¡Venga! Dejar paso a Lores, dejar paso a Juan y a Monuku. Sí. Que dejó los platillos ahí puestos, pero bueno. Juan, ¿tienes experiencia en esto? ¿Por qué? Porque ya montó una fiesta, pero... Sí. Ah, vale. ¿Y te acuerdas? Bueno, sí. Sí, bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Porque montó una fiesta... Pero no era como la farruca, ¿eh? No sé. No, pero... Vamos a ver. Lo estamos bien aleccionados. Así. Porque Lores sabe perfectamente lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, espero. Vamos a verlo. ¿Te hablábamos antes? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ah. Carísimo. Pues vamos a demostrarlo. Pero me vais a dejar sin movimiento de carrera. Venga, mueve la cadera para allá. Mueve la cadera. Venga. 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 Vamos. Venga, Lores, ¿eh? Vamos a agarrar bien a la farruca. Muy bien, ahí aguantando, ¿eh? Ahí. Vamos muy bien. Diez segundinos ya. Muy bien, Lores. Aguantando. Aférrate bien a ella, ¿eh? Muy bien, Lores. ¿Este marea? Bueno. Al suelo con él. Dieciséis segundos. El siguiente. Dieciséis segundos. Vamos. Venga. Eso no se dice. Se dice... No fastidies. Venga, tres pa' ya. Venga, Monuco. Este vino. ¿Quién de vaquero? ¿Quién pequeño, no? ¿Quién pequeño, no? ¿Quién pequeño, no? Sí, sí. Monuco. Es duro. Es duro, es duro. Más cómodo. Venga, cuenta atrás. Tres, dos, uno. Vamos, ahí. Ahí está, Monuco. Aferriándose a nuestra farruca. La vaca bien. Muy bien, ahí. Aguantando. Muy bien. Perfecto. Agárrate bien con las dos, ¿eh? Muy bien. Ahí, ahí. Venga, que llevan treinta y tres segundos. Muy bien. Aguanta. Ahí las espesidas. ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! 41 segundos. 41. Tu turno. Mareáste, ¿eh? Está duro, está duro. Está duro, está duro. Guau. Bueno, a ver. Ahí va el experto ahora, ¿eh? Venga, que hay que hacer 21 segundos. ¡Bien! Hay que hacer 21 segundos. Vamos a ver realmente cómo le iba en las fiestas que montó, ¿eh? Yo aquí y quiero verlo. ¡Tres, dos, uno! Ahí está. Agárrate muy bien. Cuarenta y tres segundos. ¡Venga! Ya van cuarenta y cinco. Hay que aguantar 16 segundos. ¡Venga! Muy bien. A punto de superar. ¡Mate en cuenta! Agárrate, Juan. Fuerza bien. ¡Gárrate! Ya vuelta a pienso. Huelta pienso. ¡Muy bien! Hay que aguantar. Dos, uno. ¡Empate! ¡Bien! ¡Venga! ¡Ole! ¡Lúcete! ¡Lúcete ahí! ¡Muy bien! Ahí está. Cuidado. Muy bien, Juan 1-10 Ha costado, ¿eh? Ha costado ¿Cómo venís? En todos los sentidos Muy bien, Juan Bueno, vente para acá, Juan Vamos a ver vuestra actuación La repetición ¿Cuánto tuve? Tuviste la de mi madre ¿Cuánto? La de mi madre La de la suya también A ver, ¿este quién es? Ahí tenemos, al pequeñín A Monuco Monuco Mira cómo te aferrabas, ¿eh? Ahí a la parte de adelante Al final Colchoreta Y helado Helado difícil, ¿eh? No, no, no Mira, mira, Juan Mira, mira, Juan Y una Ahí ya sabía que ya iba ganado Ya estaba ya ganado la cosa Estaba ganado, pero... No, no, no Lo que pasa es que... Claro, ahora os cuento el por qué Aparte, teníamos otra arma secreta Pero no dijimos nada ¿Por qué? No dijimos nada Lores Mira, espera, vamos a ver a Lores ¿Qué pasaba con él? Ahí está Lores Muy bien, cara, concentrado Pero ahí ya dijiste ¡Uy, que me mareé! Para el suelo Para el suelo Bueno A ver, ¿cuál era la arma secreta? Y es que tiene los bolsillos llenos de pienso Del que reparte Y estaba dando la farruca Estaba oliendo la farruca No, no, no La farruca es incomprable Oye, muy rápidamente y reparto ahora a los batallinos Pero es que le tengo que dar el mensaje a la farruca, ¿vale? Voy a acercarme un momento A ver, un momento que me quito los tacones y todo Espera A ver, dejadme hablar un segundo con ella A ver qué dice, sí o no ¿Le digo también lo otro? Sí, ¿no? Espera ¿Hay cita o no? Sí, hombre Va, parece una cosa Sí ¿Hay cita o no? Tú decides, farruca Sí A ver, Musita ¡Bien! Bueno, oye Me encanta Yo voy a calzarme otra vez Así yo te podrás salir de esa ruta Bueno, perdona Tú déjales disfrutar hoy Y que la semana que viene nos lo cuente ¡Adelante! Oye, no habéis ganado Pasa, den aplauso por la fortaleza Pero al menos el asturcón Va a pasar bien esta noche Que tiene cita con la farruca A ver, ¿qué tal? Se da Ahora sí, subimos Batallino Rat de Aventa El marcador de Nava Que se coloca con cuatro Y cierto Que sube otros 500 Así que tenemos un empate Madre mía Menuda racha de empate Si vamos Así que Solo queda ya romperlo Con nuestro panel de la suerte A la vuelta Ya sabéis Muy reñido Puede pasar de todo Y lo vamos a ver aquí Con ustedes En TPA Se ve la batalla de los pueblos ¡Vamos! Lo vamos a ver aquí Continuamos la batalla de los pueblos Con un empate técnico Que sigue en el marcador de Nava y Fiesto y esto hay que resolverlo, ¿no? Pues sí. Marta, Isa, todas las miradas puestas en vuestra voz. Toda la responsabilidad nuestra. Toda vuestra responsabilidad, porque vamos empatadas, lo vemos. Nada, infiesto, subimos, vamos a volver a ver esos marcadores, 4.000 batallinos, ¿de acuerdo? Así que esto solo lo resuelve nuestro panel de la suerte. Como siempre, yo insisto en que lo importante es que lo paséis bien, que os vayáis con buen sabor de boca. Hombre, mejor si ganáis, claro, pero todos los que estáis aquí vais a poder disfrutar de una parrillada exquisita, que disfrutéis, que rememoréis, espero lo bien que lo habéis pasado esta noche, con productos de primera calidad. No sé si va a ser posible que la realicéis conjuntamente o no. ¿Qué opináis? No sé, a ver. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, así me gusta, así me gusta, ¿eh? Además, te voy a decir que en la mayoría de los casos lo estáis cumpliendo, los ponéis que decís, que lo hacéis conjuntamente. Luego algunas de ellas hemos sido incluso testigos de que ha sido así. Bueno, el panel... ¿Qué dice? ¿Que estoy invitada? Pues aplausos. Bueno, vamos a ver quién viene mientras se ponen ahí de acuerdo. Vamos a ver quién viene a visitarnos en la última batalla para buscar semifinalistas de esta segunda ronda, la semana que viene. El entrego y el mejor pueblo de Asturias, por su gente, que hiela mejor del mundo mundial. Las regueras es el mejor pueblo de Asturias porque respiramos aire purísimo. El entrego y el mejor pueblo de Asturias porque tenemos les cebollas rellenes. Y buen vino también. Para los compañeros del entrego creo que lo van a tener muy difícil luchar con la jardinería de las regueras. El entrego es el mejor pueblo de Asturias porque estamos a tope. Qué buen humor hay aquí en las regueras. Mando un ánimo para aquí para mis compañeros del entrego. Venga, somos los mejores, vamos a ganar. Vamos, vecinos, podemos ganar al entrego. Seguro que podemos ganar al entrego. Confío en vosotros. Ánimo. Bueno, señora, la próxima semana os esperamos, por supuesto. Pero vamos a ver qué ocurre con esta batalla que llevamos una noche entrenada en fiestos. Sabéis que al estar empatados tenéis oportunidad de abrir cada una de vosotras dos casillas. La primera de ellas obligatoria. Vamos a empezar contigo, Marta, en Nava, porque ganasteis la prueba con la siata a la risa, con nuestra farruca. Y recuerdo que podéis multiplicar por dos, dividir por dos o, entre dos en este caso, perdón, sumar batallinos o restarlos. ¿Vale? Mucha suerte. Mucha suerte. Importante porque podríais meteros en semifinales. Estamos ya muy, muy cerca de vivir esa gran final de que un pueblo asturiano se lleve ese botín de 3.000 euros y podríais estar luchando por él. Marta, abrimos la primera casilla. Adelante. Abrimos la primera. A ver, chicos, alguna... Tú dime. A ver, opciones. La vara y hierba. Con el sol, la vara y hierba. La vara y hierba. Sí. Con ello claro. ¿Tú venías con ello claro? Sí, sí, yo oí todos. Con ello claro. Bueno, yo he oído el sol también por ahí, ¿eh? La vara y hierba. La vara y hierba. ¿Quién dijo el sol? A ver. Yo, para la equivoquencia. A ver, Luis, que el que te ha salado, FIFA, se equivocó. Es que, bueno, líeme. Es que como hago muchos bares de hierba, entonces dije el sol para la playa. Pero bueno, la vara y hierba. No pasa nada. Nada. Entonces, ¿lo tenemos claro? ¿Sí? Sí. No, pero bueno. No. Sí. ¿A qué quedamos, Marta? No lo tenemos claro, pero no hay otra. Venga, la vara y hierba. Que sí, que la vara y hierba. Eso es. La vara y hierba. Así, sí. Así, sí, la abrimos. No lo pensamos más. Nada con 4.000 batallinos. Podéis multiplicar y entrar en semifinales. Dímelo tú. O dividir un gane, ¿saben? ¿Qué ocurrirá? Abrimos. Abrimos. No. Vamos. No. Bien. 9.000 batallinos. Bien. Muy bien. Muy bien. Nos ponemos con 4.900. Bien. Turno ahora para infiesto. Isa. Abrimos. Insisto, vosotros estáis en la misma situación. Podríais multiplicar por dos y entrar en semifinales. Da igual. Da igual. Y el monte cayó. Ahora que van cerrarnos los mines. Tendrías que sumar antes a un punto más. O el monte cayó. El monte cayó. Mira. ¿Vale? Cayó. Cayó. ¿No? Vamos a hacer honor a nuestro monte que tenemos allí. Las montañas. Infiesto, con 4.000 batallinos, tiene que sumar y multiplicar. Solamente así podéis entrar en semifinales. Y el primer paso es... Bien. 3.000 batallinos. Perdón. Creo que estos batallinos nos ponemos con 4.300. Está la cosa ahí, ahí, ¿eh? Volvemos a Nava. A ver. Tenéis 4.900 batallinos. ¿De acuerdo? Solamente os vale para entrar en semifinales multiplicar por dos. Eso es lo único para estar en semifinales. Así que, buena puntería, Marta, y suerte. ¿Jugamos? Bueno, porque entiendo yo que jugamos. A ver. O nos plantamos. No, no, jugamos. Sí, porque podemos dividir, ¿eh? Venimos a jugar. Jugamos, jugamos. ¿Jugamos, chicos? Tira, 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 tira. Bien. Tira, tira. ¡Tira, tira, tira! Jugamos, jugamos, con Nava. Segunda casilla de nuestro panel. A ver, Marta. El manzano. Ahora, ¿qué? El árbol. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El manzano. Miguel. Bueno, el manzano puede estar bien, pero, no sé, creo que tenemos muchas casillas. ¿Recordáis la semana pasada? Las casillas más negativas que positivas. Hay que tener mucho cuidado. Hay más positivas que negativas. No, no. Oye, hombre, claro. Quedamos en un desigual. Tres en negativo. Ahora hay... Luis, Luis, Luis. Hay más. Es importante que escuchéis esto. La semana pasada, Villaviciosa se la jugó a la misma casilla. Con esto de la sidra y el manzano y tal, también dijo... También lo cogió. Bueno, ok. No, no, yo digo... No siempre en tu casa. ...el pasado es ese. Estaban decididos ahora ya, callaron todos. Ahora qué. Ahora vosotros decidís. Y ahora estás jugando con nuestros sentimientos, ¿eh? No, 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 yo informo, yo informo. Yo ahora estoy muy nervioso, ahora no sé qué decir ya yo. Pero bueno, no, no, le enfojaré. Vamos a por la rueda, oh. Del carro país, como toda la vida. Venga, ya está dicho. Dijimos el manzano, el manzano, ¿no? Venga, lo que salga. A mí te vas a jugar. Y eso no había alguno que quería cambiar ya al carro, ¿eh? ¿Todos ya de acuerdo? Estáis ahí, ¿eh? Villaviciosa, Nava con la manzana, Valante con la sidra. ¿Qué pasa? A ver, a ver. ¿Sí? Está en Nava, fijo. Ya no nos deje dentro. Dicho todo esto, abrimos. Seguro. Marta, ¿lo cambiamos? No, no, no. No. ¿Quién había dicho la rueda por ahí? Aquí. Aquí. Monucu. Bueno. No, no, yo me quedo porque puede pasar de todo, ¿vale? Y luego qué saber qué hay detrás de la rueda. Pero la decisión es esta, 4.900 batallinos. Nava solamente os vale 1 por 2 para entrar en semifinales. Y... Ahí no se ven nada. Y... ¡700 batallinos! Bueno, no está mal, no está mal. No está mal. Porque de momento lo que hacéis es liderar la batalla de esta noche con 5.600 batallinos, ¿vale? Uf, vuelvo a mirar ahora para vosotros. Infiestu. ¡Piragua! 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 ¡Piragua al al mar! ¡Hay una piragua! ¡Piragua al al mar! 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 ¡Nava! ¡Enhorabuena! ¡Vamos a celebrar! Mira, en el sol, que dudaban, dividíamos en la casina. La casina era donde multiplicábamos, pero ya sabéis, la vida no siempre es justa. Nuestro fanel tampoco. Y la suerte ha acompañado a Nava, pero parece que no lo suficiente para llegar a clasificación de semifinales. Seguimos con Villaviciosa al frente con 9.400 batallinos, seguido de Ripa de Sella con 9.000. Voy a pedir un aplauso para estos dos pueblos porque a día de hoy siguen siendo los semifinalistas de esta segunda ronda. Y en la batalla de hoy los vencedores Nava se han quedado con 5.600 batallinos en tercera posición de nuestra clasificación general. E infiesto que se queda con 4.900. ¡Enhorabuena a todos! ¡Enhorabuena! Y vamos a por este padrino que sufre una semana más. Cristian, ya lo tienes asumido. Eso es lo que hay la semana que viene, última batalla en la que decidiremos quiénes son los semifinalistas de esta segunda ronda antes de llegar a esa recta final. Lo dicho, les esperamos la semana que viene y nos despedimos como siempre con castigo para Cristian. Hasta la semana que viene. ¡Vamos! ¡Vamos allá, batalla! ¡Vamos para mi ciudad! ¡Un concurso de la estalla! ¡Juego, risa y alastal! ¡Astudiamos, queremos! ¡Nuestro pueblo con honor! ¡Levantamos la guerra! ¡Con coraje y buen humor! ¡Un concurso de la petite ansiedad! ¡Vamos allá, batalla! ¡Un concurso de la espalda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, batalla! ¡Sí! ¡La Reca! ¡La Reca! ¡Vamos, la voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz!